Mi nombre es Jaime González, he nacido en este tipo de blinde-bilde del Concejo de Riviera de Eva, Asturias, y bueno, aquí nos hemos criado, era mi padre que se llamaba Francisco, mi madre Dorotea, era de miel, mi padre era nativo de acá, y nos dedicamos pues a la ganadería, a la agricultura, éramos seis hermanos, como era el último pues tenía que ir a buscar las becerras allá arriba, un prau que teníamos por allá, y otro por aquí, y siempre mis padres la mejor escuela que me dieron fue el trabajo, porque yo poco fui a la escuela, el mundo fue el que me enseñó, que ya llevo 60 años en Venezuela. Yo siempre tuve la cosa de emigrar, de emigrar y primero marchó mi hermano Quirín, unos meses antes que yo, y dije, bueno, pues un día yo dije, coño, pues yo voy a salir de aquí, tenía esa cosa de emigración, o me voy voluntario por la marina, que ya me había anotado, o me voy para Venezuela. Y a mi madre había enviudado, mi padre murió en el 56, y le dije a mi madre, mira mamá, ya me anoté y me voy por la marina, voluntario. Y le dije, ay hijo mío, ¿cómo te vas ahí? Empezó la pobre mujer a llorar. Y bueno, pues si no me voy para la marina, me voy a Venezuela. Y había otro aquí que Lucas, que somos como si fuéramos hermanos, los criamos juntos aquí en el pueblo, y se animó también y lo arreglamos juntos. Nosotros salimos aquí un 9 o 10 de diciembre de 1958, y un taxista de Unquera que se llamaba Salvador, nos vino a buscar, mi madre nos preparó el chocolate a las 4 de la mañana, y bueno, ahí se quedó llorando, y nosotros agarramos, nos llevaron hasta Llanes, ahí agarramos el tren que salía de Llanes para Oviedo, y en Oviedo agarramos un taxi, ahí en la, que iba para La Coruña, nos llevó a La Coruña, estuvimos en La Coruña pues, ocho, ocho días o así, pasando reconocimientos médicos y todas esas cosas, que de aquella al que tuviera una rayita de cualquier cosa no podía salir de España, tenías que tener todas las cosas muy bien arregladas. Después se presentó un temporal muy grande, el barco no pudo pasar el Estrecho Finiterre, y nos trasladaron en autobús a Vigo. Y en Vigo pues, fuimos directos a Las Palmas, de Gran Canaria, Lucas y yo, que seguimos siendo como si fuéramos hermanos, no somos, pero toda la vida familia, los hijos y los míos, los de él, todos igual. Llegamos, salimos hacia Tenerife, en Tenerife también estuvimos como un día o así, salía mucho inmigrante canario de allí, de aquella. Tardamos como 12, 14 días en llegar a La Guaira. En La Guaira ya nos estaban esperando un hombre que era aquí de Bilde, que ya estaba acá, allá, en Venezuela, y nos trasladamos a Caracas, en Caracas estuvimos tres días para sacar la carnet de identidad, todos los papeles, que de aquella se hacía todo muy rápido, dabas una cosita ahí a cada quien y rápido. Llegamos a Bejún a un 30 de diciembre, el 58. Y bueno, pues allí fuimos recibidos por aquellas familias que tenemos allí y muy buena gente también en el pueblo, porque de aquella era un pueblo pequeño, hoy ya tiene como 30 y pico, 40 mil habitantes, creció mucho, mucha inmigración de acá a europea. Ahora ya no, ahora ya vienen de todas partes del mundo, pero de aquella era inmigración calificada, pues. Yo me vine para acá, yo ya tenía unos pequeños ahorros, tenía dos mil y pico de bolívares ahorrados, y dije, bueno, me voy para Asturias, me voy para Bilde. Y con esa ilusión tan grande de llegar, ya traía otra maleta más grande, donde le compré, ya tenía unos sobrinos acá, que son los hijos, eran los hijos de mi hermano Miguel, y le compré, pues bueno, unos vestiditos, unos zapatitos, una cosa y tal, yo venía con esa gran ilusión, y algo más para mi madre también, algunas prendas que ya no me recuerdo mucho, pues. Y figúrate tú, pues, al llegar yo aquí al pueblo de Bilde, que no era como es hoy, porque aquella, es un pueblo que por lo menos estaría, habríamos aquí doscientos y pico habitantes, y hoy apenas, hay treinta y pico, cuarenta si llegan, o creo que no me los hay. Y así te digo, y te digo eso, después, pues, pasé acá todo ese verano, y desde julio, que llegué el día de Santiago aquí, hasta octubre. Después de cenar, pues yo me sentaba allí en las noches, y a ver, pasar los aviones y tal, y lo mío, pues, era siempre la mente puesta en mi pueblito aquí de Bilde, mi riva de Eva, mi Asturias, y todas esas cosas, yo cerraba los ojos, y veía por todas partes, el camino por donde iba primero, esto, el vecino, y todos aquellos prados verdes, y las vacas pasiendo por el prado, y todas esas cosas así, y a mí me ilusionaba, hasta se me, los ojos se me aguaban, a mí mismo, yo solo pensando, en todas estas cosas que uno hacía, de cuando uno tenía, no tanta infancia, yo me fui de aquí a los 18 años, 19 tenía ya, fui a cumplir ya los 20, y fíjate tú, apenas fui a la escuela, mi universidad, como dicen, fue el mundo, que aprendí mucho, llevé muchos tropezones, pero me sirvieron de mucho, y bueno, gracias a Dios, pues, tuve muy buenas relaciones, con gente, empezando, cuando llegamos a aquel país, que es un país bendito por Dios, porque aquello es de admirar, una tierra divina, sentimos, pues, qué sé yo, salir de estas montañas, a ver aquellas llanuras, y también hay mucha montaña allá, y todas esas cosas, y aquel clima, aquel calor, nos añoró mucho, ver aquello, y después la gente, que también tuvimos allí, una, qué sé yo, una familiarización, que tuvimos allí, toda la gente, que eran como si fuéramos, qué sé yo, en aquellos tiempos, que todavía no era la Venezuela de hoy, y nos, con mucho cariño, y todas esas cosas, y Venezuela, tengo mucho que agradecer, ¿por qué? porque nos recogió, yo, 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 realicé allí, mi familia, me casé con mi mujer, María Níbez Castro, del Cendidía Canaria, del Cendidén, o que es Canaria, y bueno, allí formamos una familia, que tengo, tenía tres hijos, una de ellas murió, hace un año y medio, y tengo seis nietas, que es la, la maravilla de uno, de las cuales, tres tengo aquí ahora en España, después vendrán las otras, y en una ocasión, vinimos todos los trece, una noche, estábamos comiendo una parrilla, allí atrás, en la, en el, en el orrio, donde yo digo, que tenemos una buena parrillera, y todas esas cosas, y dice mi hija, papá, ¿por qué? estamos en el 2013, ¿por qué no vamos los trece a España, de una vez? Bueno, yo me callé la boca, y no dije nada, porque decir, movilizar, trece personas, es mucho, de lo cual, bueno, a los dos o tres días, le dije, bueno, prepárense pues, vamos a ir, no vinimos todos, pero si no, aún estamos aquí los trece, por, por lo menos, un mes o así, tuvimos los trece, acá, acá, en España. Nosotros llegamos allí, al estado de Caraobo, a 50 kilómetros de Valencia, que es Bejuma, en el occidente de Caraobo, y allí, pues, en aquel tiempo, y hoy en día todavía, aunque ya fallecieron muchos, muchos, bastantes, una inmigración española, italianos y portugueses, muchos árabes, y sí tenemos unas muy buenas relaciones, todos los emigrantes, que estábamos amigos, de reunirnos, teníamos un, formamos un club, por cierto, formamos un equipo de fútbol, que era el fútbol club de Juma, y en la cual yo estuve, y, en fin, tuvimos siempre esas muy buenas relaciones, los inmigrantes, junto, con los nativos de allí, que los pongo como si fuéramos nosotros mismos, porque nos admitieron con mucha alegría, mucha familiarización, y, bueno, tú sabes, uno llegó allí, emigrante, si ganabas 10, tratabas de ahorrar, por lo menos 2, y montamos, yo me metí después, con mi hermano, un restaurante de carretera, después, nos separamos en el año 76, yo me dediqué a la actividad agrícola y productiva, teníamos naranjos, después, nos metimos con ganado de leche, que yo llegué a producir 2.500 litros de leche diarios, salí de la leche, nos metimos en la, en la producción avícola, con los pollos, las cuales tenemos 3 granjas, tenemos la ganadería, y tenemos la porcina, entre actividades, pues tenemos un transporte, de las cuales la granja se llama una riva de Deva, una finca, esa es una finca, otra granja se llama Bilde, la otra, el barrial que lleva el nombre de aquí, y la otra, Asturias, orgulloso de eso, porque, nunca se metieron con nosotros, siempre tuvimos muy buenas, relaciones con todo, el pequeño, el mediano, y el grande, y así, lo que te digo yo, y ahí surgimos, y es un honor, muy grande, para mí eso, el de llegar allí de la nada, y hacer eso, con el sudor, de mi frente. Pues yo creo que sí, sí, con mucho orgullo, y todo eso, porque fui muy bien recibido allí, y tú sabes, en aquellos tiempos, en España, después de la polguerra, y todo eso, era una vida muy dura, y muy fuerte, y qué sé yo, y el espíritu, a lo mejor de, uno de emigrante, de inmigración, veíamos que marchaba a uno, y marchaba a otro, y yo quisiera marchar, y bueno, y eso fue la, la cosa de, decirme, voy a Venezuela, y como te repetí, te dije antes, pues llegamos allí, en una tierra, en una tierra bendita por Dios, que nos recibieron allí, como si fuéramos, qué sé yo, con mucha, alegría, mucho cariño, y de todo, todo, la gente nativa, de aquella tierra. Aquí, en homenaje con los reyes, no contaba con ellos, porque estaba mi hijo acá, también, con su familia, su esposa, y tres niñas, entonces, nosotros ya llevábamos acá, varios meses, y él nos dijo, a la madre y a mí, y yo, bueno, ¿por qué no se van ustedes, con nosotros? Intervinieron mucho, mis sobrinos, Paco, y Rocío, en esto, de decir, pues bueno, por aquí está mi tío, que es emigrante, y no sé qué más, y le, se comunicaron con Jesús, que le agradezco mucho, a Jesús, el alcalde de Colombre, y me mandó, una invitación, nos mandó, cuando nosotros no contábamos, con esas cosas, de decir, que estábamos nominados, para recibir al rey, habíamos cinco o seis personas, de las cuales, éramos dos emigrantes, bueno, cuando venía el rey, que paró, en la casa de piedra, después se vino caminando, hasta la plaza, los cinco aquellos, estábamos ahí, parados delante, del ayuntamiento, y yo le dije a Jesús, dijo, coño Jesús, no habría probabilidades, de decirle, unas palabras al rey, chico, y él me dijo, pues, eso ya no está en mí, yo puse, poco de valor, y cuando llegó a mí, nos dimos la mano, él me agarró, la mano mía, con las dos de él, y yo le dije a él, don Felipe, yo soy emigrante, en Venezuela, y sería un honor, y una gran alegría, el nosotros, poder sacarnos, una foto con ustedes, hombre, quiso decir, yo no, yo no, ni, ni, ni entendí nada, se salió el protocolo, que traía, se puso delante, el ayuntamiento, allí con mi esposa, y ellos, allí nos sacamos la foto, y Nieves, pues, iba a sacar el móvil, que dice, y se puso nerviosa, y él le agarró las manos, y le dijo, tranquilita, tranquilita, que tenemos tiempo para todo, yo me vengo a España, todos los años, llevo 26 viajes a España, desde que estoy allá, y mientras que pueda hacerlo, y Dios me dé salud, seguiré viniendo, hasta que no pueda más, y solamente con venir, sentarme en esta terraza ahí, ver la peña por allá, me relajo, y vengo a echar la partidita aquí al bar, que venimos ahí varios amigos, y ahí lo pasamos muy bien, y ahora,